Es que no sé Ay cabrón Ya está grabando Ya está grabando Ya Quítate Por eso que los escuche Y que él venga No va a ser ligado Vamos a ser atrejos Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! 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 Tú no sabías que eras la que paseaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba Te devorabas de mí cuando de amores me hablaba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!